¡Suscríbete al canal! 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 The world was on fire! ¡Suscríbete al canal! 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 USA, thank you. Christine Wolfe. Samantha Romero, Jujuy, Argentina. Uno desde Jujuy y el otro desde Tierra del Fuego, las dos puntas de nuestro país. Desde Chile, ¿qué ciudad de Chile? Saludos desde Tigre, Buenos Aires. Qué gran, el Tigre me encanta. Tenemos que ir a remar, Marcelo. A remar un poco ahí en el río, ¿qué te parece? Las Vegas, Nevada, donde yo tendría que estar. Knoxville, Tennessee, USA. José Mármol, Gran Buenos Aires. Pero firmes como crónica. Muy bien, me encanta. Santiago de Chile. Bueno, vamos a cantar otra canción. ¿Qué canción quieren que cante? Los leo en los comentarios. Chris Mart. ¿Dónde es Chris Mart? Ah, pará, Chris Mart es tu nombre. Capo de Buenos Aires. ¿De qué parte de Buenos Aires, Matías? Contame. Hay gente de todo el mundo acá hoy. Moroca Interior de Sao Paulo, Brasil. San Bernardo, Chile. ¿Y qué música les gusta? ¿Qué música les gusta? ¿Qué quieren que cante? Cuéntenme. Soy todo oídos. O empiezo yo. O elijo yo. A mí me sucede, Paula, que Marc Anthony no me gusta. Perdón, te lo tenía que decir. Pero Marc Anthony es una llamada perdida para mí. Elíjeme, dicen acá. Algo de Locomía. Locomía es lo único que existe de Locomía. Es disco Ibiza. Locomía. Son Ibiza. Locomía. Es lo único que conozco de Locomía. Unchained Melody. Of course I can. That's my favorite. Play that funky music, white boy. El rock, sí, por favor. Maroon 5, está bien, está buena. Sí, claro que se puede pedir rock. De hecho, se debe pedir rock en lo posible. Unchained Melody. José Luis Perales. Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Buenas noches, María Verónica. Brian Adams, me pide Iris. Rio Grande do Sur, Brasil. Pink Floyd, por favor. Sí, Pink Floyd podría ser. Luis Miguel también podría ser, sí. Por ahora estamos bien orientados. Me gusta, me gusta que por ahora estamos bien orientados con el estilo, con los estilos musicales que el tipo canta, ¿eh? A ver si la tengo, che. Es que nunca la escuché entera por el divo. Siempre escuché algún pedacito. Y capaz que le pifio a alguna parte me voy a sentir muy mal. Yo con la música soy muy respetuoso y trato de no hacer macana, ¿viste? La, 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 la. Entro acá y por primera vez. Muy bien. Me encanta. Quedate, quedate que va a estar bueno. Elegíme una canción, Momatok. Elegíme una canción. A ver. ¿Cuándo la ensayé? Espero, espero siempre Está bien, sí, la voy a ensayar, sí, te lo prometo ¿Algún tema propio para sorprender? No tengo temas propios, Cris Pero Pavarotti tampoco tenía Y sorprendía igual A ver ¿Vamos con algo rockero? Che, arrancamos con algo rock and rollero Me pego una soltada de pelo así violenta Desde Madrid No, Madrid no, Madrid Ahí sí lo dije como ustedes Vamos Volaré de Bocelli Bocelli cantaba Por ti, Volaré, creo Volaré es de Doménico Moduño Pero si es esa, sí, podría andar también Diego Verdaguer no conozco Tendría que empezar a escuchar Cerati es un gran corista No, mentira Cerati no sabría cuál cantar de Cerati A ver Vamos a Alocar un poco el pelo acá ¿Qué podemos hacer con el pelo? A ver Ahí va Fito Paez Tampoco me gusta A ver Tampoco me gusta Tampoco me gusta A ver Veamos Vamos a empezar con The Doors Hoy estoy rockero Hoy me agarraron rockero A ver Temazo, temazo Está muy rápido esa pista Esa no es la velocidad original de la pista Te cuento A ver, Love Me Two Times Uy, qué temo Riders on the Storm, Breaking Through the Other Side Dale Ah, depende 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 del tipo de show Porque si es un show ya preestablecido Manda al artista El artista viene, muestra lo que tiene para mostrar Y se va En el caso mío, yo hago como una especie de rockola humana Que te permite a vos elegir Cosa que la mayoría de los artistas Primero, no pueden Y segundo No quieren Fijate Fijate la oportunidad que tenés De elegir vos Una canción Y que el artista la cante Para vos No todo el mundo tiene esa oportunidad así De una A ver ahora si esta suena bien Pam, 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 pam Tiene que ser el ritmo A ver People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are on even When you're down When you're strange Faces come out of the rain When you're strange When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange People are strange People are strange When you're a stranger Faces look ugly When you're alone Women seem wicked When you're unwanted Streets are on even When you're alone When you're down When you're strange Faces come out of the rain Buena noite When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange All right, yeah Gracias, Moni, muchas gracias Unchained melody, please Hello, Diane Carian From Australia When you're strange Faces come out of the rain When you're strange No one remembers your name When you're strange When you're strange When you're strange When you're strange Yes, se va People are strange The doors Let me see what other The doors song can I sing Tonight Ah, este es mi favorito This is my favorite The doors song What's the name of the song? Ready on the comments You know that it would be Uncruved You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire The time to hesitate is through No time to wallow in the mire Try now, we can only lose And the love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Yeah Die, 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 die The time to hesitate is through No time to wallow in the mire Try now, we can only lose And the love become a funeral pyre Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on fire Yeah You know that it would be uncruved You know that I would be a liar If I was to say to you Girl, we couldn't get much higher Come on, baby, light my fire Come on, baby, light my fire Try to set the night on 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 fire Light my fire, baby Light my fire Light my fire Love me two times, girl Love me two times, girl One for tomorrow One just for today Love me two times I'm gone away Love me two times, girl Last week, up to the week Love me two times Love me two times, I'm gone away Love me two times, I'm gone away All right, yeah All right, yeah Salió bastante bien eso, all right, yeah Es re difícil eso Siempre me sale más Ahora salió en tono, por favor Algo de Johnny River Como qué, por ejemplo, Matías, mandá ahí Love me one time Do not speak Love me one time, baby Yeah, my knees got away Love me two times, girl Last week, up to the week Love me two times, I'm gone away Love me two times, girl Love me twice, girl Love me twice, girl Love me two times, babe Love me two times, babe Cause I'm gone away Love me two times, girl One for tomorrow One just for today Love me two times Love me two times, I'm gone away Love me two times, I'm gone away Love me two times, I'm gone away Sonny, no, me la voy a buscar, Matías, esa canción Y me la voy a aprender De Johnny River no tengo casi nada, creo Tendría que fijarme a ver qué encuentro Hey there Obrigado, Liane Obrigado, Liane, obrigado Já mandou presente para caramba Obrigado Me tengo que aprender esta canción también Still loving you Esa me la tengo que aprender ¿Sabes qué canción tengo ganas de cantar? A ver si la encuentro Oh sí Dijo el gallego Sí Get your water running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes always Yeah, nothing's gonna make it happen Take the world and a lot of embrace And fire all of your guns at one sale Explode into space I like smoke and lightning Heavy metal thunder Racing with the wind And the feeling that I'm under Yeah, darling, you're gonna make it happen Take the world and a lot of embrace Fire all of your guns at one sale Explode into space Like a crew Like a crew Major's child We were born Born to be wild We can climb to hide Never wanna die Born to be wild Born to be wild Born to be wild Born to be wild And I'm going to be wild And I'm going to be wild With this music Sonando, right? Get your water running Head out on the highway Looking for adventure And whatever comes our way Yeah, nothing's gonna make it happen Take the world and a lot of embrace And fire all of your guns at one sale Explode into space So like a crew Major's child We were born Born to be wild We can climb to hide Never wanna die Born to be wild Born to be wild What a good song What a good song What a good song Chabón, cómo me gusta esa canción Lo mismo que esta A ver, por ahora me voy a sacar los lentes Porque no veo un soto Me tengo que comprar unos lentes de sol Como la gente Estos son de kiosco La verdad que no se ve nada Para andar en la moto Un peligro Eh, a ver Mirá qué canción que te voy a cantar, chabón Mirá qué canción que te voy a cantar Oh, es divina Amo esta canción A ver si suena bien la pista A ver si suena bien la pista That takes us down All the check outside the range You know what I'm talking about Just let me know If you wanna go Do that Home out on the range They got a lot of nice girls Have mercy How, 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 how How, 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 how Well, I hear it's fine You got a time In the team To get yourself in And I hear it's fine Most every night But now I have my It's been mistaken Have mercy And I hear it's fine Yes ¡Gracias por ver! 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 Let it roll, baby, roll, let it roll, baby, roll, let it roll, hey, all night long. Yikes! Y así se va. Roadhouse Blues, Delores, beautiful song. Let me have some water. I was made for loving you, baby, you were made for loving me. No soy muy fan de Kiss igual, te voy a ser sincero, eh. Pero ese es el único tema en realidad, y no me lo conozco en realidad, lo conozco de haberlo oído porque a mi viejo le gusta Kiss mucho. La podría practicar, capaz que más adelante la puedo preparar. Hoy estoy muy rockero, eh. Me vine rockero hoy. ¿Qué más? Baby, you'd better run, da-da-da-da-da-da. ¿Habrá algo de Motorhead? Te vamos a ver al teatro la próxima donde estés que grande, Quiro, buenísimo, me encanta. Dentro de muy poco voy a armar algo, te lo prometo. A todos mis espectadores, todo lo que me están mirando, yo sé que hace un montón, un montón de tiempo que no hago shows presenciales. Es como desde principio de año, si no me equivoco, ya se está yendo el año. Bueno, que nada, bueno, fue una decisión administrativa, vamos a decir. Pero la idea es que antes de que se termine la primavera hagamos un show presencial y nos podamos ver las caras y disfrutar todo esto que disfrutamos de forma digital, disfrutarlo en persona. Que te voy a decir, así suena muy bien, pero en persona la experiencia es distinta, distinta. Eso es muy legal. Hoy tan solo estoy tratando de llegar a vos. Sí, sí, Víctor, claro que sí. Y creo un nuevo camino, tal vez esta canción viene a mí. Los recuerdos del ayer. Pero sí, para Huff, pero claro que sí. Claro que sí. A ver qué encuentro. Hellraiser. Estaría re bueno. Ace of Spades. ¿No está Hellraiser acá? ¿Cómo no va a estar? Es una de las mejores... Ah, acá está. No me dejé la letra. Estaría bueno que hubiera un efecto para... Ah, ah, mmm... Around the world... Oh... No, 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 no... Around the world, but rock and roll. Sometimes I feel so tough, but I still ain't had enough. I kept saying that it's getting too much, but I know I'm a liar. El chabón se rompía cantando esta canción. And the nights are light. The bad word lies my fire. Hellraiser, in the thunder and heat. Hellraiser, brought you back in your seat. Hellraiser, and I'll make it come true. Hellraiser, and I'll throw despair on you. Me encanta, me encanta Motorhead. Te digo que a mí las voces... Yo tengo una voz completamente limpia. O sea, hacer voces raspadas para mí es re difícil. Y no es... Y no es bueno para mi voz tampoco. No estamos de acuerdo. No, romperme no me voy a romper nunca, girlita. No te preocupes. Yo esto, ¿sabes? Como lo cuido. Esa es otra que me tengo que aprender. Esa es otra que me tengo que aprender. Es un re tema ese. Ah, como te decía. Y vos sabés que a mí me encantan las voces roncas. Me encantan, las amo, me fascinan las voces roncas. Como decirte Motorhead, como decirte Louis Armstrong. Esas voces así raspadas y dolorosas, no sé. Es todo lo que no tengo yo, pero me encanta. Lo que pasa es que si vos cambias, en mi caso, si yo cambio mi técnica limpia por una técnica rasposa, después nunca voy a poder volver a hacer la técnica limpia. Después no voy a poder hacer un, no sé, un... Después de una voz raspada no puedo hacer eso. O sea, después de mucho tiempo de cantar con una voz raspada. Sí, es cierto. Es una gran verdad. Una gran verdad. Pero bueno, vamos a ir con algo más suave y... Algo más suave, pero no menos rockero. A smoother song, but not less rock than the other one. Te leo, te leo, claro que sí. No conozco a Amanda Miguel, che, perdón. Perdón, Bonnie, no lo conozco. No sé ni quién es, ¿de dónde es? El ritmo de la voz. Cuando te has aquí antes, no te miraban en las olas. Cuando te quedan aquí antes, no te miraban en las olas. Tú eres como un ángel. No, grá, en español también In a beautiful world También en italiano I wish I was special You're so fucking special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here Don't care if it hurts I want to have control I want a perfect body I want a perfect soul I want you to notice When I'm not around Thank you, Mary Thank you so much So fucking special I wish I was special But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here She's running out of doors She runs She runs She runs Run 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 Whatever makes you happy Whatever you want You're so fucking special I wish I was special But I'm a creep But I'm a creep I'm a weirdo What the hell am I doing here? I don't belong here I don't belong here I don't belong here Que hermosa canción Como me gusta La disfruto tanto La disfruto un montón esa canción La disfruto con el alma Debería... No, no la tengo Pero la tendría que practicar Muchas gracias, Sila Gracias Está lleno de matices Muchísimas gracias Sí, dale You get a shiver in the dark It's raining in the park But meantime Set on the river You stop and you hold everything Band is blowing Dixie Double four time You feel right When you hear the music ring No, che, de José José No me conozco nada Me habían pedido algo De Pearl Jam hace poquito Hola, Tiffany Bienvenida Colin, Colin ¿Cuál Colin? Sheets of empty canvas On pot sheets of clay Were laid spread out before me As her body once did Oh, all five horizons Revolved around me So, as the earth to the sun And now the air I tasted And breathe has taken a taste Oh, and all I thought her was everything Oh, I know she gave me all That she wore And now my bitter hands Shaped beneath the clouds Of what was everything All the pictures had All been washed in black Tattooed everything I take a walk outside I'm surrounded by Some kids at play Oh, I can't feel their laughter So, why do I say Oh, and twist that thoughts That spit out Round my head I'm speeding I'm speeding Oh, I'm speeding How quick the sun can Drop away Now my bitter hands Incredible broken glass Of what was everything All the pictures had All been washed in black Tattooed everything All the love gone bad Turned my world to black Tattooed all I see All that I am Oh, I'll be I know you'll be a star In somebody else's sky But why, why, why Can't it be Oh, can't it be More Ah, ah, ah Uy, pensé que había tirado todo Oh Ah, ah, esta canción me mata Me mata esta canción La amo Ah Sí, una cosa sí, ¿no? Gracias, Ken Muchas gracias, eh Muy amable de tu parte P On the ceiling On the porch And let her sail And you said I want to leave it again Once I saw her On the beach O weather Said And on the sea I want to leave it again On the weekend I want to wish it all away Then I called and I said that I'll go And I said that I'll call out again And the reason I'll leave a call I know I said I know what I'm wearing on the box Oh, the fact Oh, yeah Can you see them On the porch Yeah, but they don't wait I see them Around the front way Yeah, and I know, and I know I don't want to stay They make me cry Me parece que es hora de... Café Borgaro, papá Obrigado, senhora Hermosa Obrigado, muito obrigado I see, oh, I don't know why there's something else So I don't want to drop away I said I don't I don't know what I'm wearing on the box I saw the back Me reperdí Out on the porch Yeah, but they don't wait But I see them Around the front way Yeah, and I know, and I know I don't want to stay 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 Que linda canción Beautiful, beautiful song Che, lobo, está el Benja ahí todavía Me viene una gana de escabear por culpa de este pibe Benji No sé si mi princesa me está viendo Pero me parece que le voy a pedir el primer café de la noche No sé si mi princesa me está viendo No sé si mi princesa me está viendo No sé si mi princesa me está viendo And we'll come together fine All we need is just a little patience Patience Sometimes I get so tense Set sugar No sé si mi princesa me está viendo Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, bien. Muchas gracias, Elizabeth. Un abrazo grande a todo México. Un abrazo muy grande a todo México. Los quiero mucho, yo sé que me siguen mucho desde México. Yo sé que tengo mucho, mucho público en México que me sigue y que me mira y se los mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Che, hoy pasé caminando por Capital y vi un cartel que decía Coldplay Portini. A ver, los argentinos que me escuchan. Coldplay Portini. Es tan mala la música de Tini que tiene que cantar Coldplay. No entendí eso. Los Padrinos Mágicos. Grande Rodrigo, un abrazo. Los Padrinos Mágicos. Terrible. Primero que, yo no sé si es que Tini va a cantar Coldplay. Si fuera así me parece un desastre. O, ah, y si Coldplay cantó con Tini, realmente la música se está muriendo. Así nomás te lo digo. Se está muriendo la música. Si un chabón como el de Coldplay, que es un grosso de los grosos, tiene que salir a cantar con Tini, para, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para tener más seguidores? Ah, por favor. Dale. Ahí está. Saludos desde Bogotá. ¿Cómo andas, mi querido Jovita? No, no, pero claro que Coldplay no necesita de Tini. Por supuesto que Coldplay no necesita de Tini. ¡Nadie necesita de Tini! ¡Solo Tini necesita de Tini! En fin, no voy a hablar más mal de Tini, a ver si a alguien le gusta acá, y termino siendo yo el bardeado. Me habían pedido esta canción, y acá salió. Es la edad. La industria musical es una máquina de hacer chorizo con músicos buenos y músicos malos en el mismo relleno. Un desastre. Y eligieron a Tini. ¡Ja! La industria musical es una máquina de hacer chorizo. La industria musical es una máquina de hacer chorizo. La industria musical es una máquina de hacer chorizo. Y la industria musical es una máquina de hacer chorizo. Y la industria musical es una máquina de hacer chorizo. La competición en otros lugares. ¡Hola, Sandra! ¡Bienvenida! ¡Ahora las hortas que britan ese sonido! ¡Way on down south! ¡Way on down south! ¡London Town! Lo mismo me pregunto, Hernán, ¿quién es Tini? Dice que vendió más discos que no sé quién. No le conozco una canción. You check out guitar, George. He knows all the chords. Man, the strictly rhythm, he doesn't want to make a try or sing. Y vi que creo que, no sé si María Becerra o alguien de esa iba a cantar con Andrea Bocelli. Tienen ganas de tirarse del balcón. They play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make a sing. He's got a daytime job. He's doing alright. Ah, ahí están, Carlos G. He can play the honky-tonk like anything. Saving it up for Friday night. With the sultans. With the sultans of swing. Sí, bueno. Es verdad. Proud of your boys, they're fooling around on the corner. Rock and dress like Pontevedra, Merlo, sería Nibia. But they don't give a damn about any trumpet playing bang. It ain't what they call rock and roll. And the sultans. Yeah, the sultans, they play creole. Real. Claro. Exactamente eso. Es exactamente eso lo que decís ahí, Jimé. Es exactamente eso. Pensá que el tipo pasó de cantar con Sarah Brightman, creo que es. Pasó de cantar con Celine Dion a cantar con Karol G, boludo. ¿No hay una soprano decente en todo el mundo para que canten con estas que sin autotune solamente gritan? Ay, no me la conozco, Ferchi. Te la debo para la próxima. Pasó de cantar con Marta Sánchez a cantar con Karol G. ¿Vos te imaginás lo que debe haber sido para Bocelli? Porque hasta un ciego no puede ver eso, déjame hinchar. Pero bueno, ¿qué va a ser? A ver, mirá. Esto es así, gente. Obviamente yo no soy soprano, yo soy tenor, porque soy varón. Es muy raro que un varón sea soprano. Y la mayoría de los varones que dicen ser soprano solamente cantan en falseto, no son sopranos. ¿Entendés lo que te digo? No nombre caro que que me voy. No la nombro más, te lo prometo. No hay que darle espacio a gente sin talento. Alanitas Tejedoras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es que todavía hay muchos cantantes que son contemporáneos, que no son actuales, modernos, digamos. Que todavía están en vigencia, que todavía están haciendo música. Y los ves hacer fit. Los ves hacer con dúos, con artistas que por ahí están re pegados, que los conocen, están re de fama. Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es como que lo pongas a elegante a cantar con... Bueno, ya lo hizo el gobierno pasado. Pusieron a elegante a cantar el himno. ¡Oh, Jesucristo! Bueno, sigamos. No me voy a quejar más, porque si no al final parece que estoy puro quejándome. Vamos allá. Es que la industria de la música está repodrida. Ese es el problema. Está repodrida la industria de la música. ¿Y el oído de la gente en los últimos 20 años? Por favor. Cuando sonó solo, sumió al horizonte, mancan de paroles. Si, lo sé que no hay luz en una casa cuando me falta el sol. Si no, tú con mí, con mí. Su, le finestre, mostra tutto il mio cuore che hai acceso Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada Tu sei goodbye, ma è sì che non ho mai vinto Tu hai vissuto con te, adesso si rivivrò con te Marcirò su navi per mari che io lo sono Non esistono più, it's time to say goodbye Quando sei lontana sogno all'orizzonte mancan le parole E io sì lo so che sei con me, con me Tu mia luna, tu sei qui con me Mio sole, tu sei qui con me, con me, con me Time to say goodbye Che auditorio? Ma è sì che non ho mai vivuto Tu hai vissuto con te, adesso si rivivrò con te Partirò su navi per mari che io lo sono No, 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 non esistono più Con te io ti rivivrò con te Partirò su navi per mari che io lo sono No, 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 non esistono più Con te io ti rivivrò con te Partirò su navi per mari che io lo sono No, 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 no Partirò su navi per mari che io lo sono E io ti rivivrò con te Partirò su navi per mari che io lo sono E così va con te partirò Time to say goodbye in English Elvis, algo de Elvis Auditorio Belgrano Oeste O Oeste o Belgrano Oeste sería, no entendí Incomparable, me dice Karina G. Sos un genio, muchas gracias Caraca! Obrigado, valeu! Elvis a full, me dice acá Marcelo Crosato Escuchaba, Marcelo, y Elvis, ¿qué crees? ¿Algo movido? Algo rockero? Algo del principio? Algo del final de su carrera? Viste que cuando se fue al ejército Fue como un antes y un después Oh Susan, let me tell you something I've been training for ten years Trying to sing Nesun Dorma That song that made Pavarotti so famous And I just could do it like the last class I had You know, it's been ten years I've been trying to sing this song for so long already It's my favorite song in the whole world This song took me to be a singer So basically for me it was the most important song to sing It's the only song that I want to sing right now You know, and in the last class it was the first time that I could perform the whole song with no mistakes And I ended up crying about it I'm so stupid about it Yeah, it's a powerful song, it's a beautiful song And I'll record it very soon so you can listen to it I'll just make sure that I master the song before I record it for you I don't want to give you a more or less version No, I want to give you the perfect version Okay? But it's so soon That's going to happen so soon I'm from Argentina I speak Spanish in fact But I'm speaking in English because there's people all around the world watching me And some of them only speak English Algunos también solamente hablan español Algunas pessoas que assistem a live só falam português Então, eu tenho que ficar mudando de linguagem, né? Para me comunicar com todo mundo You'll love it You'll love it You're gonna love my version I'll guarantee Well, I hope so That's my biggest hope Algo de Elvis Me pidieron No, no Brasiliano Sería brasileiro, né? No, argentino Argentino From Argentina Bueno, me pidieron algo Yo arranco Porque hasta que me respondan, che Maybe Maybe I didn't pretty you Mmm A bit What a good As I should hell Maybe I Didn't love you But as often As I could have Little things I should've ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 La versión original de la de Ghost, la original de Righteous Brothers. A ver si esta suena lindo. Con los coros y todo. Bianca Morelli, sei italiana, parla italiano. A ver esto de acá. Sí, sí. Entonces, hablo portugués. Yo entiendo todo, hablo portugués también. Y da para escribir en su lengua, no hay problema. Ahí está. Esta es la nota original. A ver ahora si vienen los violines. ah, perfecto, esta es la pista que estaba buscando hola Norma ¿te estás tomando el cafecito borgaro, che? yo también, mirá uff, me olvidé que me olvidé que estaba fuerte mucho obrigado, valeu ¿se nadie pensó que hablaba portugués, né? oh, uff respiramos un segundito porque esta es una canción difícil pero bueno acá está la rocola humana, papá me parece que me voy a cambiar el seudónimo de Elvis Argentino a rocola humana, está bueno ahora tengo un tostado un poquito más fuerte de café tengo un tostadito un poquito más fuerte un poquito más oscurito y más cremoso riquísimo café próximo que compres te voy a mandar ese con un tueste un poquito más fuerte te va a encantar es más achocolatado y tiene unas notas de naranja que son una locura a ver, vamos a arrancar muchas gracias Claudio uff, arranca de una, si, sin oh, my love my darling I've hungered for your touch a long, lonely time Time goes by so slowly Time can do so much are you still mine I need your love I need your love I need your love God speak your love to me like, 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 like gente, por favor tap the screen for me va, te con de ginatella Lonely rivers flow to the sea to the sea to the open arms of the sea lonely rivers sigh wait for me wait for me I'll be coming home wait for me oh, my love my darling I've hungered I'll get for your touch a long, lonely time gracias Mario and time goes by so slowly and time can do so much are you are you still still mine I I need your love I I I need your love God speak your love to me me I I do I do you I I I I I I Y así se va la melodía desencadenada, Unchained Melody, by the Righteous Brothers. Esta canción tiene una nota más alta que la que siempre canto, que es la versión de Elvis. Que en vez de arrancar en el... Arranca en el... Es diferente. Es una canción diferente en algunas formas. Cuando canté la versión de la Righteous Brothers, no estoy tan confidante como cuando canté la versión de Elvis, que es más fácil, obviamente. Pero en este momento, puedo alcanzar notas mucho más alto que esta canción. He estado entrenando muy, muy difícil para hacer esto real, para hacer esto suceder. Estoy tan feliz con ello. Me encanta haber podido estudiar lo que amo, estudiar lo que me hace feliz y seguir acá, cantándoles a ustedes. Es lo más lindo que hay en el mundo. No sé qué quieren que cante. Cuéntenme, déjenme en los comentarios. Let me know in the comments which song would you like me to sing. Fala en los comentarios, galera. Escribe alí que yo quiero saber cuál música. Sí, la versión de la Righteous Brothers es mi favorita también, pero es la más difícil de cantar. Mirá lo que me pidieron. Air Supply me pidieron. ¿Vos sabías que el cantante...? Viste que son dos. El cantante principal de Air Supply, el que tiene la voz más aguda y más alta, es tenor ligero. Es un tenor ligero. El tenor ligero es lo que se le llama a veces el soprano masculino. Está equivocado, no sería un soprano masculino. Sería un tenor ligero, pero bueno, en fin, es una denominación, eso no tiene gran importancia. A lo que voy yo con esto es que con el entrenamiento que yo vengo haciendo, según palabras de mi profe, no es una cosa que se me ocurrió a mí, no muy masculino, la verdad. En realidad, no sé, yo no conozco de su vida personal. Conozco de la música que hacen y la verdad que me encanta el Supply, me gusta mucho la música que hacen. Air Supply. Sí, que necesito a profe. No te imaginás cuánto lo necesito a mi profe. Lo re necesito a mi profe, en serio. Todavía no terminé, no se termina nunca en realidad con esto. El entrenamiento vocal es toda la vida y siempre necesitas una persona con muy buen oído, que sepa escuchar y enseñar, ¿no? Estábamos hablando de, bueno, de Air Supply. Bueno, yo soy tenor dramático, como les estaba contando. El tenor dramático tiene las notas del barítono y las notas del tenor, más o menos, como para explicártelo fácil y no volverme muy loco. El tenor ligero tiene, no tiene las notas del barítono, pero tiene las notas del tenor y un poco de las notas de las sopranos, de las mujeres en algunos casos incluso. ¿Esto qué significa? Que la voz puede sonar tanto semimasculina como femenina. Bueno, con el entrenamiento que yo estoy haciendo, estoy abarcando casi los tres. Estoy abarcando casi los tres rangos. Estoy abarcando el rango de barítono, el rango de tenor y parte del rango de tenor ligero. Lo que me permite, justamente, hacer esto. ¡Uy, qué buen tema! Goodbye me gusta mucho también. Mirá que linda canción. Bueno, uno de ellos es un tenor abaritonado y el otro es un tenor ligero. ¡Puñe eso, morir las dos años! I'm lying alone, with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you hurt too, but what else can we do, tormented and torn apart. I wish I could carry your smile in my heart, for times when my life seems so low. It would make me believe what tomorrow could bring, when today doesn't really know, doesn't really know. Y ahí cambiamos a voz del tenor ligero. I'm all out of love, I'm so lost without you, I know you were right, been living for so long. I'm all out of love, what am I without you, I can't be too late to say that I was so wrong. Podría ser que el de Swist, pero... I want you to come back and carry me home, away from this long, lonely night. ¿Estás estudiando canto, Nibia? There's no easy way, it gets harder each day. Please love me or I'll be gone, I'll be gone. I'm all out of love, I'm so lost without you, I know you were right, been living for so long. I'm all out of love, what am I without you, I can't be too late to say that I was so wrong. What are you thinking of? 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 Temazo, ¿no? Hola Judith, muchas gracias Sandra. Hola Fer, goodbye the Air Supply. Es re linda esa canción, re linda. Lo que pasa es que es difícil. Y hoy ya canté una hora y media. Che, pasó volando una hora y media. Qué buena onda. En serio, Olga, qué buena onda. ¿Tenés algún video o algo? Mándalo. ¿Y si no te hubiera sido de Marco Antonio Solís? Temón, lo podríamos hacer, sí. Bueno, ahora venimos todos con inglés. I can see the pain living in your eyes And I know how hard you try You deserve to have so much more I can feel your heart and I sympathize And I'll never criticize And I'll never criticize All you've ever met To my life Seguime Fer I don't want to let you down I don't want to lead you on I don't want to hold you back For where you might belong You would never ask me why My heart is so disguised I just can't live a lie anymore I would rather hurt myself Un no de ajá There's nothing left to say But goodbye Hoy estoy con toda, eh No de ajá Yo vi de ajá que tiene una versión ampliada Que está re buena A ver si la encuentro Capaz que no existe Pero la voy a buscar Obrigado É, eu estudei muito Mas eu também tenho uma certa facilidade Para os idiomas, né Primeiro eu aprendi o inglês Aí eu fui morar no Brasil Eu já sabia um pouco de italiano Quando eu morei no Brasil Mas quando eu aprendi o português Eu quase esqueci do italiano E agora meu italiano está sonando Como um português com sotaque italiano Na verdade Mas eu aprendi o português Estás chino, eh En que parte de Brasil estuviste? Olga, contame Buenas noches, Iruya Bienvenida Estamos acá cantando en vivo Prácticamente, como se dice Au chapeu, né A la gorra Rio de Janeiro Rio de Janeiro é massa Rio de Janeiro é tope Que parte de Rio de Janeiro Estuviste? Centro ou região de los lagos? Ah, Barra de Tijuca é lindo De Dimash? No, no Te lo voy a deber de Dimash Che Tengo que escuchar algo de Dimash Como no escucho Dimash No conozco Demis, Russos Que vendría a ser eso? Eu moro na Barra de Tijuca Sabe onde eu cantei uma vez? Que se você for lá Você for lá Vai achar meu nome escrito Porque eu já cantei lá O pessoal dali Me fez escrever meu nome No local Na ilha de Tijuca Na ilha Tem um boteco Poxa, não lembro do boteco Não lembro do nome do boteco Mas eu vou lembrar daqui a pouco Eu cantei lá já E após eu ter cantado Minhas canções lá Eu assinei com meu nome Numa parede que eles têm Com os nomes dos artistas Teve Aprendi muito palavrão É mesmo, a ilha Na ilha Como que se chama aquela ilha Da Barra de Tijuca? We'll love you Baby Always And I'll be there Forever A ver que estava buscando yo Nothing gonna change my love for you I just can't have living Better process Ah, George Michael Eso estava buscando Gracias, Laucos Estava buscando justo eso É, mas A Eliane A Eliane deve saber Eliane Como que se chama aquela ilha Onde eu cantei Não é Tijuca, não? É, não? Mas é aí perto, não é? Poxa, eu estou falando besteira Em português Oh, 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 oh I feel so unsure As I take your hand And lead you to the band's floor As the music dies Something in your eyes Colts to mind The silver screen And all it said Goodbye I'm never gonna dance I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should've known better Than to cheat a friend And waste this chance That I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Oh, 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 oh Comprido, sim Time can never mend The careless whispers Of a good friend To the heart To the heart and mind Ignorance is kind There's no comfort In the truth Fate is all you'll find I'm never gonna dance again Guilty feet I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool I should've known better Than to cheat a friend So I'm never gonna dance again The way I dance with you Never without your love Hará que viene la parte más difícil ahora Muchas gracias Muchas gracias Dame like, 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 like Tap the screen for me Vate con de Gina Tella Bye, bye, bye Ahora viene la parte más difícil, eh Like the music seems so loud I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We hurt each other with the things we want to say We could've been so good together We could've lived this dance forever But now who's gonna dance with me Please stand Should've known better than to cheat a friend And waste this chance that I've been given So I'm never gonna dance again The way I dance with you Gracias, muchas gracias Now that you're gone Now that you're gone What I did so wrong So wrong That you had to leave me alone É isso aí Ilha da Jigoia, é isso aí Ilha da Jigoia Agora, agora é isso aí Mas aí Espera aí Ilha da Jigoia Não fica perto da Barra de Tijuca? Tipo, não fica em Tijuca, talvez Mas não fica bem perto Fala aí Não, eu sou argentino Mas eu vivi dois anos em Brasil e me aprendi Me aprendi o idioma bastante rápido, vou dizer Em menos de três meses já estava falando um português bastante decente E em seis meses já a os próprios brasileños Les costaba muito darse cuenta que sou argentino Me perguntaban se sou de outro estado de Brasil Pero nunca se les pasaba por la cabeça que sou argentino Que tema de Carla Não entendi Tengo uma facilidade com os idiomas É isso Não sei como, não sei porquê Não sei de onde vim Mas sei que tenho uma facilidade com os idiomas Não sei, nunca me fiz um test de IQ Tengo medo de fazer isso e que me de mais baixo Prefiro deixá-lo assim, sem saber Prefiro não saber Luís Miguel, sim, pode ser Ah, isso estava por buscar Julia, graças Me fiz te acordar A ver se me sale, che Like, 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 like Vale, coraçãozinho Every breath you take Every move you make Every bond you break Every step you take I'll be watching you Like, 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 like Every single day Every word you say Every word you say Every game you play Every night you stay I'll be watching you Oh, can you see You belong to me I'm a born heartaches With every step you take And every move you make And every vow you break Every smile you fake Every claim you stay I'll be watching you I'll be watching you Esa me la tengo que aprender También Tengo ese pedacito nomás Tengo hasta ahí Como dice Capusotto Uh A ver Who can you see Oh, mira que linda canción Ojalá que suene bien A ver Obrigado Bianca También soy casado Sabe Muito obrigado A ver si suena a mí Los coros Todo Muito obrigado I've never seen you Looking so lovely As you did tonight I've never seen you Shine so bright I've never seen so many men Ask you if you wanted to dance I'm looking for a little romance Given half a chance I've never seen that dress you're wearing With that highlight in your hair That catch your eyes I've been blind The lady in red Is dancing with me There's nobody here It's just you and me It's where I wanna be And I hardly know This beauty by my side Oh I'll never forget The way you look tonight María, voy a buscar una versión Acústica de ese tema Que está muy buena I've never seen you Looking so gorgeous As you did tonight I've never seen you shine so bright You were amazing Fuerte, alto I've never seen so many people Wanna be there by your side And when you turn on me And smile You took my breath away No te entendí, Pablo Explícame, yo no entendí I have never seen that dress you're wearing Or that highlight Ah, estoy ahí Dileciendo cualquier cosa, perdón As I do tonight The lady in red Is dancing with me There's nobody here It's just you and me It's where I wanna breathe And I highly know This beauty by my side Oh I'll never forget The way you look tonight The way you look tonight Lady in red 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 My lady in red Te amo Te amo mi país Te amo tanto Voy a cantar un pedacito De esta canción Porque no me da la voz Para cantarla entera Así Pum De todo un poco Lo único que no canto Canciones tipo De los Del 2000 para adelante Creo que nada Michael Bolton Qué bueno oído Muy bien I could hardly believe it When I heard the news today I had to come and get it straight from you Said you were leaving Someone swept your heart away From the look upon your face Yes I see it's true So tell me all about him Tell me about the plans you're making Oh Enciferum tears No entendí nada Anivia En español No existe versión En español De esa canción Boa noite Ah poxa No comprendí Muito bem Que pasó Comentario para cima No conseguí ler tudo Oi para Arthur Oi Arthur Neto Tudo bem Você está assistindo A live de onde Fala aí Corpo sin alma No me la conozco Uruguai Mirá Lorena Eu sou uruguayo de sangre Nieto de dos uruguayos Ah Julieta Parra No sé No conozco Um poquito de lave Maria Brasil São Paulo Olha Arthur Se eu for para São Paulo Em fevereiro Fazer show lá Você irá assistir no show Você irá pagar a entrada Para me ver É barato Não é caro não David Roxette Roxette me pide É tremendo Esta She's got the look Bueníssimo Cara você tem que rir Mesmo Bon Jovi Bon Jovi Bon Jovi I want to lay you down In a bed of roses For tonight I sleep On a bed of nails Oh I want to be Just as close as The Holy Ghost is And lay you down On a bed of roses No sabia que Iorio Isso é um tema Roxette Pero contame Más sobre isso Por favor É com certeza Será perto do centro Eu já cantei Lá perto do Onde que foi? No Tonton No Tonton Tem vídeos De mim Cantando No Tonton Lá em São Paulo Está certo Eu vou dar aviso Com certeza E com o tempo também Eu fiquei assim Planejando Na minha cabeça Eu tenho muita vontade Não Claro que não Tenho muita vontade De voltar para o Brasil Para cantar para vocês Tá Só que Realmente está cara A passagem Ir Da Argentina Para o Brasil É me movimentar Por lá Poxa Está muito difícil mesmo Não consigo Eu bancar tudo Sozinho Eu vou ter que montar Um esquema De venda De Assim De De entrada Para meu show Para eu poder pagar As passagens Para cantar para vocês Tecnicamente Eu vou lá Quase E não vou dizer Buenos Aires É um lugar Hermoso Para visitar Bambino Canta Espanhol Nós Ajudamos Você Valeu Seria muito legal Poxa Seria muito legal Eu quero muito ir lá Cantar para vocês Então Bora lá É É muito acolhedor É verdade Poxa Eu estou falando De uma ideia Que eu tive Hoje Ainda não tem Nada certo Não tenho Nem data Nem local Mas eu vou Providenciar Daqui a pouco Vocês vão saber Não Isso que está Dicendo Nibia Não é real Não é real Isso que está Dicendo A mim um brasileiro Jamás me tratou mal Nunca Nunca me tratou mal Um brasileiro Em sério Te lo digo Estuve dois anos Em Brasil Jamás me trataram mal Por aí É uma São experiências De vida Cada um Tem experiências Diferentes Por aí Fuiste a um lugar Donde te cruzaste Gente de M Que se tratou mal É lamentável Mas em todos os países Há gente boa E gente mala A realidade é que Toda a gente Que eu me cruzei Em Brasil Fueram super amáveis Comigo Super amáveis Super corteses E há um tema Um só Que eu sempre evito Futebol Não falo Não falo de futebol Com ninguém Eu não curto futebol Estou nem mais aí Com futebol Sei lá Maradona Sei lá Pelé Sei lá Sei lá Eu sou músico Não tenho nem nada a ver Com questão de futebol A única questão Com brasileiro É aquele lance De futebol Aí Futebol Eu estou fora Dessa conversa A única Assim Discussão Que você pode ter Com brasileiro É por futebol Uau Eu sempre torci Pelo Brasil Também E tem que ir mais arriba Por aí Nibia Tem que tratar De irte A la região De los lagos En Río de Janeiro Andate A la região De los lagos En Río de Janeiro Arrayal Cabo Frío Bucios No Bucios No é que não me goste Pero Não é o que eu busco I was talking I was talking In portuguese And you got that It's not that I don't like Futebol I'm not a big fan Of any Team I don't watch Futebol It's not that I don't like it Like when Argentina plays I always watch it But local Futebol I'm out of that But I was talking About When we go To Brazil When Argentine People go To Brazil What I do Is just Avoid Speaking about Futebol Because There's some Kind of A How to say It There's some Kind of A bad Vive About football Between Argentina And Brazil Which I find Very very Stupid Very stupid Because there's Nothing to do I mean There's no Relation Between Eleven guys Playing football With other Eleven guys There's There's no How to say It I don't give A damn About that I mean I would never Argue with Somebody Because of A football Match What the hell I cannot Understand that That's what I was Saying Nibia En serio Te aconsejo Andate a La región De los lagos Andate a Cabo Frío Más que nada Rayaldo Cabo Que tiene las mejores Playas Y Y vas a ver Que A veces Es un tema Con los lugares Demasiado Turísticos ¿Entendés? O sea Hay veces Que es un tema Con que Por ahí Hay demasiado Turismo Y la verdad Que incluso Acá en la costa Argentina Vos vas a la costa Argentina Y vos vas Tipo Mediados de febrero Los empleados Ya están Recontragastado De laburar Tan recontrapesado De laburar Y vos llegás Ay hola Me das esto Ay no esto no Dame aquello Y ya te empiezan A mirar así Con cara de señora Quiero que se termine La temporada Y que usted se vuelva A Buenos Aires Te lo digo Porque también viví En En la costa Un tiempo No Para mí Lo mejor No es Bucios Ahí estoy En desacuerdo También Para mí A Rayaldo Cabo A Bucios Le pasa el trapo 45 veces Y es como 4 veces más barato Así nomás Te lo digo A Rayaldo Cabo A Bucios Se lo lleva puesto Pero No sabe cómo Es que es lindo Bucios No te estoy diciendo Que no es lindo Andá a Rayaldo Cabo Y después me contás Praiña En a Rayaldo Cabo Y después me contás No vas a querer Volver más a Bucios Los precios Cuando veas los precios Es otra cosa Muy frente A ver Es Es Mi hijo Adora fútbol Yo odeo No odeio Pero no curto Mi hijo Sabe Super Super Torcedor Futebolero Total Assiste Todo Jogo de fútbol Que tiene Él Assiste Así Sea China versus Corea Dale, dale, en serio te digo Arrayal do Cabo es te vas a caer detrás el agua de Arrayal do Cabo es mucho más transparente mucho más cristalina que el agua de Buzios es verdosa el agua de Buzios yo conozco Buzios también pero el agua de Arrayal do Cabo es el agua caribe, caribe transparente, celeste impresionante siempre, a cualquier época del año que vas Arrayal do Cabo tiene el agua perfecta es fantástico Cabo frío lo único que tiene es que el agua es muy fría en algunas partes, no en todas pero en algunas partes es muy fría a ver, estoy buscando música mientras hablo con ustedes estuve viviendo dos años allá nada, vas a ver que te vas a sorprender yo sé lo que te digo la salida de la luna, sí bueno, a ver, ¿con qué seguimos? ok, dale all I can say is that my life is pretty plain you know I like watching the puddles gathering and all I can do is just I don't remember the lyrics it's kind of high for me but I'll try it anyway I love that song ah, la de Ajá cierto soy un desastre me lo dijeron 40 veces y me volvió a olvidar Potosí, Bolivia me parece que voy a pedir otro cafecito all I can say is that my life is pretty plain I like watching the puddles gather rain and all I can do is just pour something for two and make my point of view but it's not the same 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 I just want someone to say it's me oh, 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 oh I'll always be there when you wait yeah, yeah, yeah you know I like to keep my cheeks Friday so stay with me and I'll have it made understand and start to complain that there's no rain and all I can do is read a book to stay awake it flips my life away but it's the great escape 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 Allez, 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 yep All I can say is that my life is pretty plain You don't like my point of view, you think I'm insane It's not sane, it's not sane I just want someone to say to me, oh I'll always be there when you wait It's Friday day So stay with me and I'll have it made I'll have it made I'll have it made I'll have it made Oh 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 I always wanted to sing that song but I never could reach those high notes And I'm doing it now Happy as hell La bamba, algo de querida en sí, querida en sí, como que no Gente, ya pasamos las dos horas y no me di cuenta It's been two hours singing already and I didn't realize I was enjoying so much Então fala aqui, pô Pode falar Ou manda mensagem privada, não tem problema não A ver I am love There's an acoustic version of Take On Me that I've heard And it's beautiful Let me check Real quick This one A ver si sale, che Vamos a ver A ver si sale, che Ya vamos terminando por hoy Que mañana tenemos show de nuevo Mañana van a estar Mañana me van a venir a ver Por acá por TikTok También ¿Quién va a estar mañana acá conmigo? Saludos al hijo de Nibia Hola hijo de Nibia ¿Cómo te va? ¿Van a estar acá mañana? Are you coming to listen to me tomorrow? I'll be singing again tomorrow Same time Same place Ah, same time Same place Same everything Ah, ela pergunta em português E eu respondo em inglês Está vendo a bagunça que está na minha cabeça Ojalá Diez de la noche Talking away I don't know what I'm to say I'll say it anyway Today is sun Not a day To find you Shying away I'll be coming for your love Okay Take on me Take me up I'll be gone In a day In a day Or a two So needless to say I'm all sinning But that's me I'm stumbling away Slowly learning Life is okay And say after me It's no better It's no better To be safe Than sorry Take on me Take me up I'll be gone In a day In a day Or two In a day Or two All the things you say You're all the things I've got to remember You're shying away I'll be coming for you I'll be coming for you Anyway Take on me Take me up I'll be gone I'll be gone In a day or two I'll be gone In a day or two 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 Where are you watching me from Where are you watching me from Where are you watching me from Bueno gente Les quiero hablar un poquito De un tema Que es muy importante Para mi Que es este Que tengo acá Me voy a alejar un poquito Si me pueden ver Esto que tengo acá arriba Si Es la gorra virtual Yo hace Dos horas veinte Que estoy cantando Camarita Enfocame por favor Ahí está Yo hace dos horas veinte Que estoy cantando Y si bien ha sido gratis Obviamente Pretendo Una ayudita Para poder seguir haciendo esto Que es mi trabajo Que es mi principal trabajo Por cierto Y nada Es algo que a mi me gustaría Poder seguir haciendo Es algo que a mi me gustaría Poder seguir haciendo El resto de mi vida Yo hace diez años que estudio Y Y sería Medio un desperdicio Tener que dedicarme a otra cosa ¿No les parece? Así que Si me quieren mandar un regalito Al alias Que tenés acá Es Tenor.maxi.borgaro Es una cuenta de mercado pago Esto es un alias De cuenta normal And if you're outside Argentina And want to send me A little tip That's very simple You can always trust On paypal It's paypal.me Slash Borgaro That way Okay And if 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 you cannot find it That way You can go to paypal And write my email address Which is very simple Which is very simple too It's maxi.borgaro Like Let me show you Like You only write Maxi And Borgato At gmail.com If you don't find me If you don't find me this way On paypal You can find me Using My First name Without That point Without the dot It's maxi.borgaro Everything All together Without tenor Just maxi.borgaro At gmail.com If you don't find me Okay I've heard That there were Some people Having Struggle To send tips But Technology Is not for everybody And I understand That I probably Sing Music That's kind of old And that affects My fans To have problems With technology Así que bueno Gente Vamos a hacer Una canción más Y me retiro Por esta noche Si I'll sing One more And I'm out of here For today For tonight We're going to Get back tomorrow Same time Same place So we can enjoy Some more music I won't repeat The songs I'll sing other songs Tomorrow And I'll be always Listening to you I mean I always Try to sing The song You want Sometimes I don't know The song Sometimes I'm probably Too tired To sing it But Every time That I Have a chance To sing your song I'll do it Okay I'll try my best Okay Let's go And we're going Away with A CCR song All right Hey Go Hey Go Goodbye Joe Me gotta go Me oh my oh Me gotta go Put fear up Down the bayou My bond The sweetest Want me Oh my oh Son of a gun Gonna have Big fun On the bayou Well Jamalai And the Crowfish pie I'm Philip Gambo Because tonight I'm gonna See My Share Me oh Big guitar Filled To Jar And Yeah Oh Son of a gun Gonna have Big fun On the bayou No, no, no Bailo nada Peca Soy de madera Balsa Para bailar No, 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 no Time I've Dota Fun You know The Place Is Buzzing No, no, no Fall Come To See Va By The Dozen No, no, no Rest in style Go Hug Wild And Be Gay Oh Son of a gun Gonna have Be Fun On The Bayou Guitar Jamalai In the Cross Fish By I Feel A Gambo Because Tonight I'm Gonna Sing And Share Me Oh Big guitar Filled To Jar And De Gay Oh Son of a gun Gonna have Big fun On The Bayou Oh Guitar I'm Going to hold the guitar Tomorrow I'm going to do the guitar 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 Well, that's my liar From Fish Pie And Phillip Gumbo Because Tonight I'm going to see My Jeremy Oh Big guitar Phil Phil Jar And Miguel Son of a gun Gonna have Big fun On The Bayou Bueno, gente, Muchísimas gracias por haber estado conmigo esta noche Thank you so much for being with me tonight Thank you so much for being here with me tonight It was such a big pleasure for me to sing for you And I'll be singing again tomorrow, so I'll be waiting for you Muito obrigado, galera, por ter assistido nesta live Foron quase duas horas e meia cantando só pra vocês Eu sou muito grato Sinto muita gratidão de ter vocês aqui nesta live Eu sempre vou falar também a sua língua Pra você não ficar excluído desta live Porque eu adoro vocês Então, até amanhã A gente se vê pronto Hasta amanhã, gente Nos vemos muy pronto Muchas gracias por haber estado conmigo nesta live Esto recibe empieza Manhã às 10 de la noche Vamos estar acá de nuevo Poniendo la mejor E tratando de alegrarte un poco el fin de semana Si no tenés ganas de salir No salga Quedate en casa No pasa nada Y quédate escuchando un poco de buena música en vivo Muchísimas gracias Hasta mañana Amém Amén.